mis jefes de finas estamos aquí gregarios del ciclismo etapa 9 final de la semana larga larga para los ciclistas y maravillosa para nosotros los fanáticos porque la hemos pasado como manjares manjares para los que nos gusta este deporte ha sido maravillosa estas 9 etapas pero bueno tenemos que ser honestos para los latinoamericanos no ha sido para nada buena no hemos podido desputar nada no hemos estado en los buenos puestos los que las clasificaciones ya muy lejos de las clasificaciones bonitas buenas de este tour de francia entonces faltan dos semanas más y no digo que es que youtube para olvidar porque porque todavía no se ha acabado y esto ahí está el largo esto es largo y hay que tener paciencia y ver y verlas las cosas en sus dimensiones te faltan dos semanas donde todavía pueden pasar cosas pero por lo pronto la maravilla está allá adelante viendo a minga y garapogachar y a todas estas maravillosas estrellas rutilantes del ciclismo vamos a ver cómo quedan los latinoamericanos luego de estas nueve etapas en la general y bueno vamos a ver qué posibilidades hay para tejada de seguida sirviendo rigoberto urán luego de la etapa nueve terminan a generar en el puesto 93 a una hora 32 minutos y 10 segundos nueve etapas muy difíciles para rigoberto urán realmente le ha pasado mal y eso sí les digo a los que están dando que para qué vino rigoberto urán al tour y empieza toda la polémica con rigo que él genera eso siempre que no lo den por descartado que dejen que corra todo el tour para poder sacar conclusiones del trabajo de él porque en la vuelta a españa estaban diciéndole a un mismo y pum se ganó una etapa y ya todo el mundo hay el fantástico rigo cuando en las etapas anteriores estaban diciendo que era un ex ciclista déjenlo correr porque con 36 años ha demostrado tener galones y ha demostrado que hay que darle esa pauta de espera daniel felipe martínez luego de la etapa nueve termina en la general puesto 55 a más de una hora dos cosas daniel felipe martínez tienen en el ineos al español carlos rodríguez en el puesto número 4 a menos de dos minutos del podio entonces esa va a ser el objetivo ahora del ineos no lo duden no tengan ninguna duda que eso va a ser el objetivo si llegara carlos rodríguez a desfallecer se abrirán posibilidades porque ellos no se pueden ir con las manos vacías son el ineos y están quedando con esta posibilidad de estar en el podio y poder sacar una buena conclusión del del tour porque si carlos rodríguez se les borra de ahí y pico también van a van a irse con las manos vacías y un equipo como el ineos no se puede permitir semejante situación esteban chávez luego de la etapa 9 está en la general puesto 69 a una hora 13 minutos 33 segundos esto es una situación dura porque esteban chávez no ha encontrado el golpe de pedal no ha podido verse en los grupos buenos no ha podido meterse en las escapadas importantes y cuando los tuvo pues no pudo seguir el paso de la gente que se ganó la etapa entonces está la situación muy difícil para él para el equipo también solamente están disputando ahí los premios de la montaña pero yo estoy seguro de que el equipo tampoco al final del tour se va a llevar este premio que queda para esteban chávez que saque la casta y en alguna de estas etapas llegue a hacer algún puesto porque es que el puesto por decir quedar tercero como mejor y doy gana 110 puntos en la puntuación usi y eso es muy importante ahí hay muchos puntos no necesitas tampoco ganar la etapa para hacer una buena representación para tu equipo y que se lleven algo en el bolsillo el equipo educación first jaro el tejada hoy termina siendo el mejor latinoamericano ubicado en la general puesto 26 a 28 minutos esto bueno que se puede decir de jaro a jaro le faltan dos cosas una apoyo de su equipo que su equipo crea en el 2 que él mismo crea en él que también de un golpe sobre la mesa y diga bueno chicos vamos a intentar que me arropen a ver cómo nos va al final del tour qué pasa pero bueno esto para esto también hay que tener personalidad y fuerza para liderar un equipo y decir soy el líder entonces está muy lejos del top 10 yo realmente apostaba con que alguno de ellos sobre todo tejada hiciera una buena participación pero ya lo veo a más de 20 minutos del top 10 entonces está muy complicado para él lo único que le queda es hacer buenas clasificaciones buenos buenas 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 terminar en tercer cuarto quinto lugar y por qué no ganar una capa egan bernal termina hoy en la general puesto 31 a 34 32 egan bernal yo particularmente pienso que está haciendo un buen turno se le ve cada vez más aguantando más aguantando los grupos mirando encontrando más su golpe de pedal sus piernas reencontrando ese egan que todo mundo está esperando desafortunadamente para para nosotros los aficionados ellos tienen a carlos rodríguez muy bien ubicados y egan bernal tendrá que ser una ficha clave para que rodríguez se mantenga si no hay al menos apunte a meterse al al podio mantenerse al menos en el top 5 y egan va a ser una ficha clave para lineos para esto desafortunadamente para nosotros lo digo porque para lineos afortunadamente tienen a carlos rodríguez y no se irían con las manos vacías de este tour andrey amador luego de la etapa 9 en lo suyo de gregario yo realmente no me cuesta encontrarlo a esos en los grupos no lo puedo ubicar siempre estoy con mi lupa tratando de buscarlo pero no se ha mostrado mucho al frente hasta ahora pero yo creo que ha pasado un tour de francia bastante complicado puesto 134 a más de una hora 54 minutos vamos a ver cómo cierra el education fair este tour de francia 2023 conclusiones luego de esta semana larga el tour de francia para los latinoamericanos no son muy buenas realmente o sea no es un youtube no es un tour de francia para olvidar porque como decía al principio falta todavía y está una batalla larga y no podemos entregar las armas cuando todavía no se ha acabado todo o sea no está muerto el que pelea pero claramente nos estamos quedando atrás el ciclismo cuando nairo carapá segan ganaban evolucionado 20 o 30 años en 5 años es impresionante la velocidad con la que va el ciclismo y no nos podemos quedar atrás sobre todo técnicamente aquí en latinoamérica en colombia se levanta una piedra como dicen algunos y salen cuatro ciclistas pero hay que formarlos porque si no nos vamos a quedar atrás ellos están creando allá diamantes en laboratorios mientras nosotros estamos aquí todavía buscando de que de pronto me encuentre un diamante bajo una piedra no hay que formarlos para seguir siendo potencia en el ciclismo y consolidar eso que era tan bonito de ganar y disputar estas batallas tan lindas que se dan aquí entre vingar por agachar queremos ver también a un latinoamericano muchas gracias por quedarte aquí hasta el final del vídeo te invito a que te suscribas le des al like para que sigamos creciendo en esta gran familia del pedal para más información suscríbete a gregarios del ciclismo y gracias por hacer parte de esta nueva familia del pedal